¿Quieren saber cosas no tan fotográficas de mí? Oye, fíjate, tenemos a... Quizás la favorita de todos del canal. Manana Pomeroy, para entrevistar. Bienvenidos nuevamente al Diario de un Fotógrafo, y aquí Manana con las preguntas. Hola, ¿cómo están? Ahora estoy jugando a la entrevista. Ahora, conste que esto no está planificado, yo no tengo las preguntas ni nada, aquí voy y... Bueno, ya es un poco la idea, la idea es que en el fondo las preguntas sean lo más... Espontáneas, posibles, esa sería la palabra. Ya vale. Remontémonos unos años, remontémonos, no sé, 13 años, cuando llegaste a Chile. ¿Cómo fue partir como... no sé si es de cero porque naciste... bueno, no naciste aquí, pero... Igual, después de haber estado outside of the thing, ¿cómo fue como volver y partir? Ya, yo creo que... siento que alguna vez me han hecho esa pregunta acá, y es re importante, porque... La verdad, las cosas que yo partí, yo estudié diseño originalmente, empecé de fotógrafo afuera, cuando volví, dije ya, ok, quiero ser fotógrafo. Y ahí, honestamente... ¿Quieres ser fotógrafo? O sea, no, ahora como, ya, voy a ser fotógrafo, voy a seguir acá con esto. Eh... y... y le pedí a toda la gente que conocía, fue así como... con la lista de curso, ¿cachai? Así como... Oye, ¿tú tenís algo que ver con alguna cosa que tenga que ver? Contáctame, por favor. Y le mandé a absolutamente todo el mundo cosas... ¿Me consta? Y... ¡Cóntame cateteo N! Y toqué puertas por todos lados. No, pero contigo fue distinto, porque... Por la N. Yo fui a catetear a... no. A la cosa. No. No. Tampoco. A Elit. No. A mi nombre te lo dio Felipe. No. Y la Ángeles. No. ¿Sí? No. No. Tu nombre me lo dio la Bernadita del Solán. La Bernadita del Solán. Yo me iba de viaje. Y Felipe, ya estaba pensando en el inferno, ya ok. No. Yo me fui de viaje, me iba de viaje, pero a hacer, ¿cómo se llama? Especial de moda. Y se me bajó el fotógrafo el día anterior, ponte tú, o una cosa así. Y fue... Y entonces empecé a llamar como a todas las productoras, o es como... Pues... Estaban todos tomados, porque antes eran muy poquitos. Entonces... Estaban todos con especiales de distintas revistas. Yo estaba haciendo la cosa, o... La vanidad. La vanidad. Y... Entonces llamé a otra productora y ella me dijo, oye, me acaba de llamar... No, tuve una entrevista con Pablo, que viene recién llegando. Y dije, bueno, ya. Y lo llamé. Así fue la historia. Sí, tení razón. ¿Sí? Y después Felipe... Bueno, Felipe, sí, de élite. Sí, pero en verdad, en verdad... O sea, la que me dio ahí... No, pero eso fue. O sea, en el fondo fue por todos lados. Compañeros de colegios, compañeros de universidad, amigos... Cualquiera que tuviera, cualquier contacto que ver con cosas que pudieran hacer fotos... Eso. De agencias de publicidad, de... Bueno, todo. O sea, fue en realidad ir a tocar puertas así... No de cero, porque como decís tú, era gente que conocía... Pero de cero en términos de fotografía, ¿cach? En términos de como, ok... Dame una oportunidad, porque nadie me había probado como fotógrafo. De hecho, gente con que trabajé mil veces con el rulo, por ejemplo... El rulo yo le había hecho unos muebles para sus acuarios. Me acuerdo. Y de ahí nos conocíamos, y fue como ya, ahora soy fotógrafo, pruébame de fotógrafo también. ¿Cach? No de diseñador. Y lo hicimos, trabajamos mil veces juntos. Así que... Fue así. Fue realmente tocando puertas por todos lados. ¿Cómo te recibió? Como... Porque era... En ese minuto estamos... No estamos todos remontando trece años atrás. Era un circuito súper chico y súper cerrado. Éramos, no sé, cinco productoras y cinco fotógrafos, más o menos. ¿Cómo... ¿Cómo fuimos? En general... Bien. Pero... Yo creo que... O sea... Fue súper importante que tú me dieras la oportunidad de entrar primero. ¿Cachai? Porque... Porque en el fondo eso... Siento que me validó frente a... N a otra gente. N a otras productoras. Con las que después trabajé para varias revistas y qué sé yo. Pero creo que esa primera validación fue importante. Porque como decís tú, el circuito era chico. Y hay n fotógrafos de mi generación y qué sé yo, que nunca lograron entrar. O sea, que en el fondo hincharon, hincharon, hincharon y nunca se les dio la pasada. O sea, yo tuve una suerte no menor en eso. Ahora, como dicen todas esas cosas, tenís la suerte de que te dieron la oportunidad y ahí tenís que la cuestión te valga la pena. O sea, porque yo creo que todo esto... Claro. Tú te sabes todas las anécdotas. Si lo hacís mal, igual te has cagado. Para nosotros era súper como difícil dar la oportunidad, pero voy a explicar por qué. No de mala onda, sino que yo trabajaba en muchas revistas y el deadline en revistas, en ese minuto, algunas revistas eran semanales, acuérdate. Sí. Otras quincenales y otras de... Entonces yo no me podía decir, ay, no resultó el fotógrafo así que lo voy a hacer de nuevo. No me daba a mí el tiempo. Entonces, yo por eso es que la verdad es que uno le daba pocas oportunidades a todo el equipo. O sea, a maquilladoras nuevas, a todo, porque en el fondo no podía equivocarte. Sí. Entonces, como... No, por eso, en ese sentido creo que fueron después sumamente agradables, pero yo creo que por eso. O sea, en el fondo tuve la oportunidad. Ahora... Ahora, igual tú tienes... Sí me acuerdo que me pusiste otro nombre en la primera foto que hicimos juntos en el fotógrafo. ¿Me lo has cobrado? En los créditos. En los créditos. En los créditos, para lo único que uno hace revistas, para que te pongas tu nombre ahí, en la mañana me puse otro nombre. Sí, yo, fue la editora. Bueno, no tengo idea de qué fue, pero... Pero... Le pusieron el nombre del fotógrafo que algún tuvo mil, me acuerdo en qué problema tuvo, pero no fue ahí. Eh... Así que eso fue interesante, pero yo creo que eso ayudó muchísimo. Y de ahí en revistas siempre fue súper grato. O sea, yo creo que tuve una muy buena experiencia y tuve mucha suerte. Ahora, yo creo que también, así como productora, igual tú tienes valores agregados que en verdad a uno le dan plena confianza. Que siempre te lo he dicho. O sea, yo lo elegí primero como fotógrafo y después como pololo. Eh... Es súper responsable. Es súper abierto a todo. Es como... Igual las productoras que... Sobre todo las que no hacemos tanta publicidad. Eh... A mí me gustaba... Yo en un minuto trabajé solo editorial. Digamos, tú no me conociste, yo hacía pura editorial. La había hecho publicidad, pero no me gustaba. Eh... Entonces, éramos bien maniáticas porque teníamos el control de toda la situación. Y entonces... Y Pablo como que... Hasta que, obviamente, después yo confiaba 100%, pero la primera o la segunda vez. Eh... Igual era como... Esta es la referencia. Esto quiero. Esto... Eh... Y siento que era como... Igual tenía ahí esa capacidad de adaptarte. Como siempre buena onda, buena disposición. Las fotos después así. Eh... Porque como lo digo, esto de verdad era una pega que uno dice... Pucha, es un oficio... ¡Ay! ¡Táñigo relevante! Pero bueno, nosotros trabajamos de lunes a domingo. Eh... De verdad, sin parar. Entonces... Esa respuesta... Eh... Que creo que... Como que... Explica un poco el proceso post también. Porque ya, ok. Fuiste el día de la foto. Cagado. Susto, me imagino, no cagarla. Porque siempre pueden pasar cosas. Que se les echan a perder los focos. De que no funcionan la no sé qué. Eh... No. Antes no se usaba tener. Ahora tú tenís tres cámaras de backup. Antes no. Eh... Que explique un poco de esa primera vez. Claro. No. El post. Porque ya. Hiciste la foto. Ok. Sí. Ya. Y después... La parte de... Porque... Ustedes como fotógrafos se llevan... Para que se entienda una cosa. Cuando ustedes ven una foto... No es que Pablo hizo... Clic. Está la foto. No. Hay veces que hay tres. Pero hay veces que hay cien. ¿Cierto? Cómo fue... Como... El aprender a elegir la correcta. A tener la seguridad de que estás eligiendo la correcta. Porque todavía... Como que uno igual no capsa bien el... Ya. El tema de elegir la foto y el tema de editar fotos igual es muy interesante. Porque... Uno... Igual funciona un poco en función de tu mandante y de la persona que te contrató. ¿Cachis? Si hay una productora que en el fondo le gusta cierto tipo de foto, uno en general va a tender a eso. Porque no es la idea de estar peleando con el equipo todo el rato. ¿Cachai? Entonces en el fondo... Uno dice ya... Ok. Está la revista. Sé que está la onda. Está la productora. Sé que está la onda. La locación es tal. Ok. Y uno adapta eso un poco. ¿Cachai? O sea, yo sé que hay ciertas personas con que yo podía hacer cuestiones más locas. Y decir... Como ya... Esta foto no muestra mucho la ropa. Pero es súper interesante para la historia. Y lo podíamos... Y había revistas que tenía clarísimo que eso no iba a pasar y era como... No perdí tu tiempo. O sea, ¿cómo dices tú más artesano que artista? Claro. Es como entender cuál es el assignment. ¿Cachai? Entender decir ok, lo que yo tengo que hacer acá es esto. Y por mucho que a mí me guste hacer esto otro, bueno, lo hago en mi tiempo libre. ¿Cachai? Y uno... Y tú sientes que ha ido como evolucionando en términos de tiempo? O sea, si antes te demoraba una hora, hoy día te demoraba... Ah, absolutamente. Y eso también es súper... Ese yo creo que es un tema de seguridad. O sea, yo creo que de a poco hay cachando decir ok, esta es la foto buena. Y antes tenía ahí como... ¿Le irá a gustar esta? 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 Ya con los años va diciendo ok, no, esta es la foto buena. Y hoy en día la gente que me pide, oye, ¿tenís otra? Es muy poca. Y la que lo hace generalmente termina diciendo que no había tenido razón. Esa era. Pero ese es un tema de seguridad. Un tema que se gana con el tiempo, ¿no? De elegir y elegir y elegir y elegir y haber pasado por ese proceso 1.200 millones de veces. ¿Te acuerdas de algún como error que hoy día jamás cometería? No, yo te diría que el error más común era llevar de más. Es como gastar recursos de tiempo, personas y qué sé yo, en por si acasos. Cuando finalmente después lo necesitaba. Y eso también se va marchando con seguridad, o sea, con el tiempo. Es decir, ya, no, en realidad lo que quiero hacer es esto. ¿Errores así importantes? Siempre he sido súper precavido. Siempre llevaba de todo. Hay cosas que no me han gustado. Y ese sí es un error. Eso nos pasa todo. Pero no es que el resto de la gente lo perciba tanto. Pero yo te diría que cosas que me arrepiento es haber dicho ok, quiero hacer esto y ir con una idea y hacer eso y no dar el brazo a torcer en que eso no era lo mejor para esa situación y en realidad debería haber hecho esto otro. Y debería haber dicho, ya sabéis que la idea original que tenía, chau, pero estar tan pegado con que lo que quiero hacer es esto que lo voy a hacer igual. Y después es como, hubiera sido mejor hacer esta otra cuestión. ¿Cachai? Y eso creo que también se gana con la experiencia y con el tiempo de tener la seguridad de dar un golpe de timón y decir, ¿Sabéis que esto no está funcionando? Hagamos esto otro. Rápido. Y que no se sienta como una inseguridad para el resto del equipo. Sino que se sienta como en realidad la decisión. Es como, ok, esta idea no funcionó, tenemos esta otra posibilidad, hagámoslo así. Eso yo creo que sí tengo más. Ahora, errores así como el cagazo de mis pesadillas, porque yo te digo que tengo una pesadilla, mis pesadillas son siempre con fotos. Siempre es como, no traje lo que tenía que traer, no pasó no sé qué, no llegó no sé cuánto. De eso me ha pasado muy poco. Ok. ¿O tú te acordás de alguna? No, no, no. ¿Hay alguna vez que así como, es que, puta, esta productora de mierda que me viene? Ah, sí vos. No, pero conmigo te estoy preguntando. Ah, contigo. Excepto cuando se equivocó el editor en poner tu nombre, obvio. No, yo creo que la pin, yo creo que sería la única vez que hemos tenido así como un disagreement. Ya, pero la gente que explica, porque si no... A ver si te acuerdas. No, yo sí me acuerdo. Estábamos haciendo una foto, estábamos haciendo una foto en torno del pain, y había sido un frío horroroso, y la modelo empezó a ver frío, 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 y gritaba, convulsionaba de repente, como que se desmayó así como, pum. Y yo fue como, ya bueno, paremos, ¿cachai? Ya está. Y la verena dijo como, no podemos parar, porque tenemos que hacer la foto, y estamos en torno del pain, no es como que hemos venido otro día a hacerla, ¿cachai? Así que démosle nomás, y como que le fueron a buscar café, parcar, quedamos un ratito, y como, ya listo, dale nomás, blusita al lado de la ciudad de nuevo. Y me acuerdo que es una foto que ella sale así, de perfil absolutamente mirando para el lado, porque como se puso a llorar por toda la situación, el maquillaje estaba así, entonces fue como ya, ok, mira para ese lado, y démosle, y fue como clic, 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 chavo. La foto yo me acuerdo perfecto, el vestido así con esa cuestión burdeo. Sí, burdeo. Increíble. Y que sale con unos boquias mirando para el lado, así, la foto funcionó. Funcionó. Finalmente, pero... Pero todos me criticaron como la bruja, de hecho. Sí. Yo tuve esa carrera, mi hija tiene esa carrera, o sea, no es que yo esté como, como que no entiendo los modelos, pero también entiendo que nosotros tenemos deadlines. Sí. Entonces no es que nos podíamos dar... No, yo creo que a lo largo estuvo bien, a lo largo fue como, ok, supongo que fue lo razonable hacer. Hoy día, porque hay personas que te siguen que están como partiendo. ¿Cuál sientes tú que sería tu mejor consejo? Te diría que es una manera de enfrentarles, hagan las fotos, ¿cachai? Hagan de todas las pegas que se les ocurran, por formas que sean, y qué sé yo, siempre hay algo que... ¿Hay algo que aprender? Hay algo que aprender, ¿cachai? Hay algo que hacer, hay algo que sacarle provecho a. Hay un dicho en inglés, que no sé cómo sería la traducción exacta, pero en inglés es cambiar el I have to do something, es como tengo que hacer, por el I get to, que es como tengo la oportunidad de. Y si uno lo piensa así, es decir, como ya, ok, tengo que hacer fotos de cualquier cosa que tú puedas decir, oye, estoy súper fome, pero si tú decís, oye, tengo la oportunidad de hacer esto, siempre lográs encontrarlo a la vuelta. Y si así foto, así, y así, y así, y así, y así, y así, va agarrando seguridad, va agarrando know-how, va agarrando la mano, va a hacer distintas cosas, va agarrando la práctica, va a iluminar distintas cuestiones de distintas maneras, y te vas convirtiendo en una persona muchísimo más polifuncional. Claro. Que en Chile hay que decirlo, a diferencia de otros países. Que en Chile hay que serlo. Claro. Aquí no hay fotógrafos para decoración. Es difícil pensar que hay gente. O sea, hay gente. Que realmente es solo paisaje, por eso es como, yo diría que hay gente que hace eso. Pero en general, es mejor lo otro. Y aún así, aunque tú decidieras después encasillarte en una cosa, tener la capacidad de hacer todas las otras cosas, es súper importante. Entonces, yo diría eso, hagan fotos, hagan fotos, hagan fotos, fotos, hagan fotos. Y además, otra cosa, yo siento que, como hemos dicho varias veces, el mundo es muy chico. Entonces, un gallo que hoy día, que un día te mandó a hacer, no sé, fotos de fósforo, después está haciendo fotos de cosas que realmente te interesan. Sí, claro. Entonces, eso también es otra cosa importante. Y lo otro, yo diría que hagan, mantengan siempre su trabajo personal. ¿Cachai? La cuestión que yo he hecho, de los chilobos, de los retratos que van con la calle, entonces... ¿Qué es lo que te llena? Claro. Para mí es un respiro, ¿cachai? Siempre es una buena cosa. O sea, nunca lo veo... Sigue siendo mi hobby, como decía Elliot Erwin. Sí. Yo soy fotógrafo y tengo un hobby muy importante, que es la fotografía. Es eso mismo. ¿Cachai? O sea, en el fondo, mantener vivo como el gustillo con la foto. Y eso también creo que es súper importante. Una cosa nada que ver, que esto es como... que es una crítica que yo... O sea, que yo siempre le digo a Pablo, si yo fuera fotógrafo, yo viviría con una ansiedad gigante. Porque nosotros, igual de repente hacemos harto paseo, Pablo me acompaña a lugares y yo tengo que ir como súper random. Y entonces, y yo siempre le digo, ¡Cachai, mira ese gallo, mira ese gallo! ¡Sácale foto, sácale foto! Y entonces Pablo es como, hay veces no tengo la cámara. O, no, es que no es la luz. Y yo le digo, pero agárralo y llévalo a otra parte. ¿Cómo lográis manejar la ansiedad? Hay veces que... porque igual buscar personas, o encontrar personas interesantes, cuesta. Sí. O que son interesantes para mí, entonces yo te cateteo. ¿Cómo... ¿Cómo aprendiste a como... bajar? Hay varias cosas ahí. O sea, bueno, en tema cuando somos los dos, igual siempre hay un tema de gusto, ¿Cachai? Es decir, no sé, que a mí no me parece interesante, y que fino no lo voy a hacer. Pero yo creo que el cuento va por editar miles y miles de millones de teras de fotos inútiles. ¿Cachai? Entonces vayan agarrando y decir como, no, eso no va a funcionar, ¿Cachai? O sea, por mucho que el personaje sea interesante, la luz está fea, el lugar es feo, pero la foto va a terminar fea. ¿Funcionó la foto que le hicimos al cantante de San Martín de los Andes? Sí. Eso funcionó. Y no quería. O sea, no, es que la luz... Yo le decía, pero... porque antes lo entiendo, ¿Cachai? Cuando había que desarrollar, pero ahora es just like... Bueno, no funcionó. No. Sí, o sea, yo creo que... Yo creo que hay veces que pasa eso y eso también es bueno tenerlo en cuenta. O sea, hay veces que hay que sacar la foto nomás, ¿Cachai? Y editar y después en la casa, como me dijiste tú, y lo dije en un video... Voy a ver si me acuerdo cuál es, te lo dejo arriba si me acuerdo. Creo que es uno de Chicago, que es editar en la casa, que es como que ahí saca la foto nomás. Pero hay un límite para eso, ¿Cachai? O sea, no es sacar cualquier foto. Pero es por desgaste... No, estoy de acuerdo. Pero es un desgaste como tuyo que te alata como interactuar. Sí, o sea... ¿Qué es lo que hay veces que te frena? Todos los que hayan sacado fotos de gente en la calle van a tener claro que uno pone piel en juego cada vez que le vengan a alguien, cada vez que te dicen que no, cada vez que te miran raro así. Es... ¿Cachai? Es un tema. Entonces, en el fondo, sí hay veces que yo digo ya, no me cierro totalmente, no voy a arriesgar, ¿Cachai? Sí supongo que hay de eso. Pero yo te diría que es el entrenado. Es el entrenado del ojo de decir no, esa cuestión no va a funcionar, ¿Cachai? Y ahora vengámonos a hoy. Uh-huh. ¿Me quieres? Sí. No. Vengámonos hoy. Si tú pudieras conseguir que cualquier fotógrafo, si está muerto, lo resucitaran, alguien con quien te gustaría estar medio día sacando fotos donde tú quisieras. O sea, ¿Dónde sería el lugar, la persona, el fotografiado? ¿Cuál sería tu, sí, dream come true? No estoy 100% seguro porque esas preguntas así en general como que se te... Pero así, como de primera recordación, yo diría que Avedon y haciendo el... época tipo Twiggy. Ok. Cuando estaban recién diciendo, oye, pero ¿qué pasa si saltamos para acá, ¿Cachai? Como casi cuando empezó con esas cuestiones así y Avedon llevando las revistas y sacándolo de esta cosa estatuesca diciendo, oye, pero ahora saltemos y él salió en la foto. O sea, todo ese momento siento que fue súper relevante y siento que en gran medida hasta ahora es un derivativo de eso. ¿Te da susto como tener que enfrentar otro cambio fuerte como fue para nosotros el cierre de las revistas? No, es que como que se mezclaron un poco. O sea, el cierre de las revistas y el famoso Instagram. ¿Te da susto que como que luego en tu día activa... Ay, a ver, que no me puedo imaginar qué, pero... Sí. O sea, no sé si es susto la palabra honestamente, pero me produce... O como, no, no quiero más. No, es ansiedad. Ansiedad. No, no quiero más. Es como... ¿Qué más? ¿Y ahora qué? Voy a tener que aprender de nuevo todas estas cuestiones y es otro... Otra manera de hacer las cosas. Y que yo siento que para mí, por lo menos hasta ahora, ha sido difícil el cambio. Hay un cambio al contrario. O sea, todo el tema de YouTube y todo, es como... Ya, ok, voy a hacer esto, pero sé y cacho que muchas veces estoy pensando en lógica y revista. Yo tengo que... Te voy a interrumpir, porque yo encuentro... Como ustedes saben, yo trabajaba con otros fotógrafos y encuentro que Pablo... Yo viví con él el cambio. Y yo encuentro que tú tuviste una capacidad de adaptación. Tienes además... Es como... No es que te esté piropeando en tu canal, ¿ah? Pero en verdad, en verdad encuentro que tú como que... Tienes una capacidad de rápido. Es como aprender a hacer videos. Ha hecho hasta comerciales. Es como que... Te logras adaptar a una... Porque tenís como... O sea, yo mía en una cámara y mami es como... Hablar en húngaro. Tú lo que estás es estilo. Y como que la otra cuestión... Como que sientes que podría llegar algo en que en verdad, en verdad... Tú sintieras así como... Como que ahora estás con esta máquina... Y lo logras encachar al tiro. Y yo para mí, te juro que... Yo no logro tu saco. O sea, yo lo admiro porque es como... Es que yo lo separaría en dos. O sea, yo siento que por un lado está la capacidad de adaptación tecnológica. Que en ese me tengo bastante fe. Hay veces que me atlata seguir aprendiendo cuestiones nuevas. Porque es como... Pero cuando por ejemplo se te... Cuando la cuestión con que haces Photoshop. Eh... ¿Qué último? ¿El computador? Sí. ¿Pero cómo se llama el programa? ¿Photoshop? ¿Photoshop? Sí, ¿no? Ya. Cuando el programa este de Photoshop saca... New... Things... Para poder... En dos segundos te las manejé. Es como... Yo lo vine y dije... Y digo... ¿Cómo las aprendió? Y hay una cosa que es súper... 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 Importante. Yo trabajo en eso y generalmente cuando se sacan cosas es como que... Tú decís... Bueno... Justo lo que falta. Porque es como que te lo echas de miedo. ¿Cachai? Ok. Ok. Ahora siendo súper honestos... Photoshop es un megaprograma. Y yo creo que son súper pocos los que manejan todo el Photoshop. Y saben para qué sirve todo. Y saben hacer todas las cosas. Porque la mayoría no sabe hacer Photoshop. Pagan a otras personas. A ver. Otro programa como Lightroom por ejemplo. Esa era la que yo decía. Lightroom. Lightroom es para editar y como revelar fotos. Y ese para mí yo lo estoy usando desde la versión 1. 1.0. Y van en la... Bueno, ahora pasamos a Classic 3. Es como las 11. 12. Que se yo. Y ese siempre es como... Ah, obvio. ¿Cachai? Entonces como que al tiro aprendí y ese sí lo sé usar para antipartar. Que se yo. Yo no Photoshop veo tanto. O sea, a mí no... Tú me habías visto trabajando. Esa era una de las cosas, de las discrepancias que teníamos. Sí. Que tú me decías. No, pero ponle más. Delgaza la más. Estira la más. O qué sé yo. Y ahora digo. No, no quiero, no quiero. Entonces en el fondo... Sí, es verdad. Fotos yo lo uso. Lo sé usar. Lo uso perfecto para lo que necesito. Pero no es como que yo quiera manipular todo, todo el rato. En general me gusta tratar de hacer la foto en cámara. Entonces eso te diría que hay una separación. Uno es la cosa tecnológica, que yo creo que eso no me cuesta nada. Pero segundo es la cosa como mental. Yo sigo haciendo fotos con la modelo o el modelo no en la mitad para el lomo. ¿Cachai? Son fotos horizontales. Yo sigo pensando en el lomo de la revista y que no quede el modelo ahí. Y hace mucho tiempo, pero años, que no publico una foto en una revista. Claro. ¿Cachai? Ya no hay revista. Entonces en el fondo... No hay. Pero ese tipo de cosas lo sigo pensando así. O sigo pensando que vamos a hacer no sé cosa y sigo con la idea de que son ocho fotos. ¿Cachai? Y me dicen, no, son ciento cincuenta porque es para Instagram. Y me dicen, ok. Ese tipo de cosas me cuesta más. ¿Cachai? Sí, porque eso, nosotros antes teníamos que hacer ya ocho fotos. Doce a lo más. Y cuando eran doce ya estábamos jodiosos. Enojados. 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 Porque ocho, esto así, ocho fotos buenas, súper bien. Piensen que están todas las personas. O sea, la modelo está con buena cara, el maquillaje ya... Igual se tuvo que retocar una vez, pero ya una vez. Listo. Ahora cuando son ciento cincuenta fotos. Nosotros sabemos que eso es imposible hacer ciento cincuenta fotos buenas. Buenas ciento cincuenta. Sí. ¿Cómo, cómo te, psicológicamente te preparas para decir, ok, tengo que hacer ciento cuarenta y dos fotos más, ciento treinta y dos fotos más? Ya, eso te diría que es un tema porque... Ciento treinta y ocho fotos más. Que no quiero que hagan más las matemáticas. Cierto, eran doce, dice usted. Ya, ok. Yo diría que es difícil porque en el fondo necesariamente significa una baja de expectativa. ¿Cachai? Porque, como decís tú, es imposible. O sea, si estás en una locación, encontrar ciento cincuenta locaciones buenas y moverse ciento cincuenta es imposible. Entonces tenís que empezar a pensar en que en la foto va a ser un plano más abierto, un plano un poco más cerrado, un poco, me voy a correr un paso para allá, me voy a correr un paso para acá. Y eso para uno, como fotógrafo, es como fome, ¿cachai? Porque en el fondo... Nosotros antes le decíamos hacer salchichas. Claro, tenís súper claro que lo que estáis haciendo es primir una situación al máximo para cumplir con un número de fotos y no necesariamente con un trabajo impecable. Claro, por eso digo que el cambio, en el fondo, además de la tecnología que dijiste tú bien, es eso. Es como, en el fondo, que antes para ustedes era mucho más rico, y para nosotros también. Hacer ocho fotos increíbles y no ciento cincuenta para llenar el Instagram que se ve de este porte. Y llegan ocho fotos y te demorabas el día anterior igual, porque uno las hacía muy bien. No, claro, porque las hacía y espectaculares, claro. Y probabas a Juni y decís, no, ¿sabes qué? Debemos correr esto, apretemos un poquito más esto, qué sé yo. Ahora es como, ta, 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 o sea, a no ser que la modelo salga así. Vele, vamos. Y no te pasa que, además, ya, yo siento que el primer cambio fue como ya, hagamos fotos de campaña, que igual iban a salir en la revista o en la, ¿cómo se llama?, en la calle. Sí. Eh, ya siento que ni siquiera están haciendo eso, es como... No, 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 ahora necesitamos fotos para el año entero de redes sociales. Trescientos cincuenta, ta y que ando corto, de repente son trescientas fotos, eh... Son trescientas fotos, sí. Porque tiene que durar seis meses de temporada. No, eso, o sea... Igual es heavy, yo creo. Ese ha sido un cambio difícil de asumir, ¿achai? Porque en el fondo es súper distinta a tu pega. ¿Súper? Súper distinta, entonces en el fondo eso diría que es lo más complejo, más que entender la parte tecnológica, ¿achai? ¿Qué se llama? Pero, ¿te da ansiedad un nuevo cambio? Porque yo como veo la velocidad de los cambios, yo siento que... ¡Debe venirse mucho luego! Tengo esperanzas por un cambio que sea más para entretenido, para nosotros. Sí, o sea, creo que eventualmente el péndulo va a volver hacia más calidad de cantidad, creo. Pero, o sea, de nuevo, yo... Eso siempre es a mí, pero yo soy viejito y entonces ya como que puede que no... Pero rico. ¿Ah? Pero rico. Pero rico, gracias, gracias. Pero... Ya, pero no, no voy a decir el nombre porque... Pero un dueño de un diario chileno a mí me dijo que como... Que esto del Instagram era como una moda. Yo creo que el Instagram... Es como pensar que la revolución industrial era una moda. Yo creo que el Instagram como Instagram era una moda. Va a salir otra cuestión, otra. Tiktok, tiktak... Pero yo siento que con la... Siento, ahora probablemente... Si pueden ver este video, guárdenlo para verlo en diez años más y se ríen de mí, o en cinco. Yo siento que ya estamos llegando como a un límite de lo corto que puede ser algo. ¿Cachai? O sea, 30 segundos. Si tú te fijás, todas las cuestiones, desde Twitter, Instagram, con los Reels y con las historias, todos se están alargando ahora. Que esto es que partieron en 15 segundos, 30 segundos, ahora van en 60 segundos. Ya, te voy a dar una súper mala noticia. Se están alargando hacia videos. No hacia... No, no. Está bien, está bien. A lo que voy es que a lo mejor la foto... O sea, yo creo que la foto como foto siempre va a existir. Ahora, la foto como medio de comunicación quizás... Esa era mi pregunta. Va a quedar la foto más... Como obra. Artístico. Pero sí creo que hay... Espero que haya una vuelta hacia el formato más largo. ¿Cachai? O sea, el formato de que uno digiere de una manera más... Más pausada. Y no así como... Onda, que tenéis que ver 300 millones de cosas en una pantalla minúscula y que es el texto abajo, el texto que aparece, la musiquita y todo te está diciendo algo. Sí. A mí me agota, pero de nuevo. A mí también no. Yo soy anciano. No, yo no soy anciana, pero a mí me agota. ¿Qué Fujifilm? Primero que nada, el colorío. El color de las fotos de Fuji es una cosa que es increíble. Yo antes trabajaba mucho viajando y tenía que postear cosas en Instagram durante el viaje. No llevaba computador. Metía los JPGs directo desde la cámara a Instagram y funcionaba perfecto. Eso es calidad. Ustedes se preguntarán... ¿Qué puedo encontrar en Tripods.cl? Aquí vamos. Estom. 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 Como pueden ver, absolutamente de todo en Tripods.cl Listo, Ahora vamos a hablar de mí. ¿Cómo?... Porque, ojo que en Chile hubo parejas de fotógrafos con modelos, hubo... Otro... Tengo dos al tiro en mente, no voy a decir nombre, de fotógrafos con productoras. me decían te compadezco por los fotógrafos porque son frescos, y los fotógrafos en verdad con quien se tenían relación era con las productoras porque es un trabajo muy muy juntito, digamos ¿cierto? Mucho más que la modelo la modelo está ahí, claro, puede ser regia y 20 años menor que yo, pero en el fondo hasta un rato se va y tiene polón 20 años menor que yo también claro pero fue complejo trabajar porque nosotros nunca peleamos ¿cachai? eso es re importante y lo estábamos conversando ayer no me acuerdo con quien, con uno está junto a tener confianza en el otro y que hay en la separación de roles que era como que yo hago esto, tú hacía esto, otro, y no nos metíamos en lo que en el otro y yo siento que esa es una manera súper sana de funcionar juntos por ejemplo, no me acuerdo si nosotros o sea, me acaba no sé si lo hablamos alguna vez, no sé si alguna vez alguno de nuestros clientes se puso nervioso, capaz que todos me pongan a pelear en la mitad de la de la producción, así que mejor que no porque nunca, nunca hubo un si es no o sea, como dice Pablo yo confiaba 100% en él y él confiaba espero 100% en mí entonces, pero porque nosotros nunca trajimos un problema por el ser pareja, ¿cachai? es como, y otra cosa que es súper sana para los que, perdón para los que sí si hay algunos que trabajan con su pareja es súper importante que nosotros en verdad teníamos límites que nunca nos pusimos así como ya yo conozco parejas que a las 8 dejamos de hablar de pega nosotros no pero tampoco es que ese como que era lo más importante terminamos de editar la pega del día si es que había que enchecarlo al otro día pero ya el único tema que había a veces era de gente que no había trabajado con los dos entonces en el fondo decían ah, él está poniendo a ella porque es su pareja o ella está poniéndolo a él porque es su pareja y no porque es el más indicado para hacer la pega porque muchas veces no íbamos como pareja sino que iba yo contratando a ti o tú contratándome a mí pero nunca hubo problemas después porque en el fondo al poco andar la gente cachaba ya, ya, ok, funcionan bien pero es que nunca habíamos pensado si es que para la gente era un tema no lo sé sí, creo que los dos sacrificamos pega en pos de trabajar con el otro porque nos parecía que era la mejor opción sí, probablemente sí a mí me da lo mismo pero a mí también o sea, era como bueno si no, no creo que vaya a ir bien entonces filo claro hay pegas que da lo mismo si yo le tengo que sacar foto de una piedra trabajar con mis dos niños sin, incluso estar yo de hecho uno ni siquiera estaba en el país ¿cómo fue eso? nunca te lo había preguntado hiciste comerciales con Alan sí hiciste fotos con la Fran o sea, es súper fácil pero los dos funcionan súper bien per se sí, son a la madre los dos son súper buenos modelos así mismo así que en el fondo siento que solo lo hacían más fácil caché es como ah ya, es el álbum y los dos siempre fueron tremendamente profesionales o sea, nunca nunca fue así como ah ya, pero como es él entonces le va a decir que me alata o que nos vamos más temprano o nada caché siempre era como no, se hace la pega así que no es el sentido todo porque para mí era mucho más agradable que sabía que estaban cuidados pero no sé si para ti había, nunca lo había borlado si era complicado ¿no? no, sí no, no, nunca o sea, cero problema siempre fue muy agradable yo creo que yo creo que tú eres mucho más más profundo que yo pero yo siento que esto si lo saben manejar es una ventaja ¿qué cosa? el trabajar en pareja el yo siento que depende pero radicalmente de la personalidad de los dos de la pareja y de cómo logran armar el mono ¿cuál fue nuestro? porque no es que nosotros hayamos tenido muchas de estas conversaciones ¿cuál crees que fue? o sea, si tú eres que a tips secretos así como que no salió para mí la cosa así vital es confianza claro es confianza absoluta en el trabajo del otro y tener ese lado de la cabeza descansado que es como ya, no me tengo que preocupar de ese tema me acabas de decir eso es yo eso es lo que sentía descanso es como terminaba mi pega productora que de verdad votadora y era como yo descansaba Pablo es eso y yo no tengo que estar pensando en que si va a traer la ropa que yo había pensado o si va a funcionar con la cuestión o si irá a lograr armar algo con el assignment que teníamos eso nunca era un tema yo llegaba a la foto yo estaba pensando en la iluminación y cómo voy a poner la modelo pero no estaba preocupado de ninguna otra cosa y eso siento que no es un tipo porque confía y no confía aunque no te guste confía igual es decir yo creo que ese es un tema pero yo creo que también de nuevo como es primera vez que lo pienso y lo dije antes como que no te consuma la vida también porque la pareja que tuvimos ayer ellos están 24 ¿caché? ¿cómo lo haces para que no perder porque la parte digamos emotiva emocional de nosotros por eso yo creo que también es una cosa de personalidad o sea yo siento que que los dos tenemos mundos aparte de la pega ¿caché? los dos tenemos intereses fuera de la pega algunos en común otros no en común pero que en el fondo nos permitían siempre salir de esa cosa si estábamos muy era como ok sacamos la cabeza por otro lado miramos otra cosa y qué sé yo yo creo que a la gente que es muy obsesiva le debe ser más difícil ¿caché? a mí me encanta leer de todo pero no soy obseso con la cuestión ¿caché? no tengo otras cosas y creo que eso es importante para funcionar bien la parte como ¿qué cosas te molestan de fotógrafo? de estar con un fotógrafo ¿hay algo que tú querés decir? ¿de ti o de otros? de mí porque estás conmigo pero cosas que te molesten de mí porque soy fotógrafo o cosas que te cueste lidiar con porque soy fotógrafo ver películas ver películas hoy empieza qué linda la fotografía y yo así como no qué mirada me estoy enamorando sí caché la música no 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 es que algo está mal te fijáis que cambió en la cuestión de la cámara ahora está pero ya caché que se están enamorando ahora sí que ahora sí que y Pablo no 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 la cámara cambió la cámara de formación profesional de formación profesional el desorden de todos los aparatitos tú qué heavy ahí ustedes me entenderán colegas la cantidad de aparatos ahora yo siempre pensé que me encantaría tener menos aparatos y siempre estoy ligando con lo mismo siempre estoy ligando con lo mismo pero finalmente se terminan juntando ustedes saben que le robaron todo ¿cierto? sí le robaron todo entonces me dijo no ahora voy a ser como súper oye pero espérate pero te comparamos lo que tenía y lo que tengo ahora es un puerto pero porque yo creo que ahora hay cosas que hacen más de una cosa no 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 porque me acuerdo que partí con esa idea partí con la idea de ir comprando solo lo que necesitara para la sesión entonces dije no es como de ir y me robaron todas estas cuestiones y decían voy a comprar todo ya pero otro día dijiste no esta cuestión para los videos me puede servir y en verdad en verdad no lo necesitabas tengo muy pocas cosas que no necesitan a medio de viaje hoy en día tengo muy pocas cosas que no me sirven ok muy pocas Pablo sí ¿qué qué te falta? ¿qué qué me falta? sí ¿el tema de fotografía que me falta por hacer? sí yo hacer mis proyectos es como mi ideal sería que que este canal o algo me permitiera a mí generar fotografías según lo que a mí me gusta pero es una situación más ficticia pero en situación real a mí lo que me gustaría en el fondo es generar proyectos para o sea en el fondo trabajar con compañía cualquiera que le interese ahí están mis datos ahí abajo pero es trabajar con compañía para generar contenido pero contenido que a mí me sea interesante ya sea fotográfico video o lo que sea pero en el fondo eso para mí es mi pega soñada ¿cachai? es difícil ahora voy a de nuevo voy a hablar de mí ¿ya? no pero es difícil como yo cuando me compro el kino en el supermercado porque no es que vaya a comprar el kino sino que cuando lo veo digo voy a comprar a ver si porque como pareja es difícil como porque Pablo no es un gallo frustrado por eso digo que él tenía una capacidad de resiliencia y de adaptarse voy a tirar Natalia y uno de sus clientes se va a enojar pero es que yo cuando me dijo que tenía que ir a fotografiar a Chacho yo dije no ya esta voy a ver lo perdí y no volvió feliz y me contaba cómo era el proceso entonces cómo lo hacían y cómo es curioso porque la persona es curiosa junto con mi papá que conoció entonces como que todo lo entusiasma la señora que hace la miel cómo se cultivan los chachos o no sé cómo se dice pero a mí a mí me pasa que de repente como que gana de regalarle la posibilidad de hacer estas cosas que a él le encantan que me hace ver N documentales y ve gallos que claro que hoy día las personas que tienen miles y miles miles de followers pueden hacer lo que quieran cómo puede regalarle o los followers o que tenga esa capacidad de hacer esos proyectos que no sé van a esperar siete horas que pasen no sé qué y están ahí con la cámara ¿te frustra? ¿o lo ves? no, no o sea me queda vida sí, por eso por eso lo ves así así como bueno en algún minuto sí, sí lo veo como ya será yo creo que eso ya va a llegar siento que todo va creciendo por ese lado y siento que eventualmente voy a llegar a tener esa libertad y tengo la esperanza que va a ser en el momento adecuado tanto física como financieramente porque lo he conversado o sea en el fondo la parte física para cierto tipo de fotografía igual juega es como necesitáis una fisicalidad para moverte para poder animar a la gente para poder estar dirigiendo la cosa y muy bien para allá tirar hasta el suelo para hacer los fotos nuestra pega en eso es súper desgastante nosotros teníamos que cuando era publicidad teníamos que estar a cargo de 25 personas que estén todas entretenidas y uno llega es físicamente demandante demandante entonces siento que va a llegar en ese momento cuando yo ya quiero estar más tranquilo y poder desarrollar mis fotos y poder ir y estar y creo que va a estar en un momento adecuado o sea yo veo como decís tú voy a comentar esto todo el rato yo veo a Albert Watson que ha trabajado en publicidad y por revistas miles de millones de años y hoy en día está fotografiando y este niñito entre los calendarios además y eso bueno Joey Lawrence él siempre me ha gustado el camino que tomó el camino sí ahora él partió en la publicidad la última pregunta que yo te la hago siempre y que yo yo en toda mi vida yo he tenido varios oficios pero obviamente el de ahora ya llevo no sé 30 años yo he sentido que la cordillera de los Andes a mí me frena o sea el que vivamos donde vivimos al lado al fin del mundo porque es así es un límite sí lo hemos conversado mil veces y yo soy mucho más esperanzado que tú yo en general considero que la mayor gracia que tienen las redes sociales YouTube y todo esto que están ahora es justamente eso es el borrar esas barreras y que nosotros seguimos teniendo una barrera financiera no menor o sea llegar de Chile a cualquier parte es un montón de plata porque estamos muy lejos de todo básicamente no y además todo Europa nos ve a nosotros como like this y que además yo creo que si alguien tiene un proyecto en Europa no considera fotógrafos chilenos para poder hacer un casting de fotógrafos porque deben pensar que no hablan inglés porque pucha igual está lejos traerlo o sea no estamos dentro de como sí y yo creo que eso es un dato o sea yo creo que eso lo tenemos que tomar así mientras que vamos así siempre va a ser una barrera pero siento que cada vez más de hecho agradecido España México todos los seguidores que tengo en todas esas partes ya tengo en este canal tengo más seguidores fuera de Chile que en Chile ¿cachai? mucho más o sea Chile es como el 20% y el 80% son de otras partes y eso no solo lo agravizco infinito sino que en el fondo siento que me está abriendo ventanitas en todas partes ¿y tienes ganas de entrar en esa ventanita o en la puerta europea? por supuesto y para todos lados no solo europea sino que de todos lados en el fondo Australia que lo vimos como súper empañales claro siento que eso me va a abrir una puerta en algún minuto cuando el minuto sea sea preciso así que tengo mucho más esperanza y menos tema con la cordillera la encuentro linda de hecho buena onda y todo buena onda y siento que además genera un país que es más aislado y que tiene cosas súper interesantes acá también y que eso es un país que es súper poco conocido y eso también lo he conversado hace millones de años y lo vengo diciendo siempre me gustaría poblar Chile ¿cachai? Chile hay muchas fotografías del paisaje de Chile todavía muy pocas fotos de las personas de Chile eso sería entonces muchas gracias la verena por hacerme las preguntas y todo y nos vemos en un próximo vídeo que estén súper bien chao chau